Música Al mirarme eres, poderoso dios Eres el principio y fin Grande uso dios Maravilloso sello Eres tan pequeño y grande Que ha visto el ser mi Música Al mirarme eres, poderoso dios Eres el principio y fin Grande uso dios Maravilloso sello Eres tan pequeño y grande Que ha visto el ser mi Música Al mirarme eres, poderoso dios Eres el principio y fin Grande uso dios Maravilloso sello Eres tan pequeño y grande Que ha visto el ser mi Música Maravilloso sello 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 Maravilloso sello